hola como están soy VoltajeMZ de nuevo este, ahora les traigo un video vamos a probar ceviche de tilapia es callo de tilapia creo que así se llama un vasito un poquito echale un poquito de caldito vamos a echarle salsa México lindo vamos a echarle un poquito de patio aquí tenemos bien bueno vamos a probarlo primero vamos a comer taquitos con papas con chorizo buenísimo ta bien bueno buenísimo agua vamos a echarle otro poquito de habanero muy bueno un subechito batidita buenísimo 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buen sabor le da a la comida Se la recomiendo ese salto están muy buenas como pueden echarle sal y 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 muy bueno y 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 bueno pues es todo por hoy si quieren ver otro video comenten, denle like al video suscríbanse y pongan en la campanita para que les avise que subí un video y compartan ojalá les guste el video tallo de tilapia echamos limón, cebolla, chiles verdes se cortó casi por un día y ya ahí estamos